Creo que estamos igual. Aunque yo tenga pelo, estamos igual. Muy bien jugó. Jugó Falcao y Almerales, Río. Bueno, recuerdo, pero mejor no verlo. Melancolía te agarro. Con Gonzalo pasábamos horas jugando al fútbol. Nacimos en una casa donde teníamos la posibilidad de jugar porque teníamos un parque grande. Y era todo el tiempo, con Gonzalo especialmente y con mi hermano más grande. Y nos pasábamos horas. Hasta que a veces él decía, no, no quiero jugar más como eso, iba a jugar solo. Tenía esas cositas. ¿Qué? ¿Qué va a ser? De nene, de niño. Pero bueno. No, con Fede jugamos junto en reserva. Y algo que me enseñó, yo empecé más desde delantero. Y algo que me enseñó Fede es cómo jugaba él de enganche. Porque yo después, después de jugar en Napoli, volví a jugar, después me fui a jugar a Juve. Y me pedían que me retrase más. Y bueno, él que jugaba siempre de diez, me decía cosas para poder mejorar como dije. Que no es la misma posición diez que nueve. Y el timing, bueno, aprendí de él, de Riquelme. Y creo que hoy soy más completo en eso por ayuda de Fede y de Riquelme. De lo que lo veían, los diez que me veían en esa época. Y siempre me hablamos después de los partidos. Y él me da su punto de vista y yo le doy el mío. Y intercambiamos opiniones y eso está bueno. Y la experiencia con Fede, mi papá nos lleva a River. Fede tenía tres años más que yo. Era más grande. Yo empezaba antes de novena, creo. Y Fede ya estaba en pre-novena. Y nos metieron en River porque jugábamos al Bavi Fútbol en Palermo, también juntos. Y bueno, se nos dio esa posibilidad. Y él fue de los dos como el más notorio, el que más resaltado de los dos. Lo suben a Reserva A rápido. Y después fui yo creciendo y nos terminamos encontrando en Reserva. Jugamos juntos poquito, contra Boca Invictos, que no es fácil. Y Fede jugué ahí en Reserva. Y él jugaba de enganche y yo jugaba de nueve. Y yo lo disfruté mucho. Fue poco, pero lo disfruté mucho. Pero fue muy poco tiempo. Y después debutamos juntos en Primera. Vamos a volver a compartir vida. Más allá de la futbolística vida social, que no la tuvimos nunca. Nos agarra en otra época, él con hijos, yo con una nena. Y es otra vida, de que si te agarra solo. Entonces vamos a compartir cosas muy lindas. Y estoy feliz, feliz de que pueda estar acá. Y él lo sabe. Y recuperar ese tiempo perdido que el fútbol nos sacó. Y ahora qué más lindo que compartirlo con lo que amamos. Y fuera de ella también. Sí, seguro. No, agrego a las palabras de él. Fueron muchos años de vernos dos o tres días por año y si podíamos. Porque él siempre estuvo mucho más ocupado de lo que estuve yo, compitiendo prácticamente durante todo el año. Y bueno, una alegría, obviamente. Volver a compartir tiempo, tener la posibilidad de jugar para este club, con todo lo que él me venía contando. Para mí es una posibilidad espectacular representar a este club y estar al lado de él. Así que ojalá que todo salga bien. Ojalá. Correcto.